Tras la petición de extradición que Estados Unidos realizara en contra de dos diputados y dos alcaldes señalados de supuestos actos de narcotráfico, las solicitudes de antejuicio planteadas por el Ministerio Público aún se encuentran en los respectivos trámites. A la fecha, la solicitud de antejuicio planteada contra el diputado José Armando Ubico Aguilar fue trasladada a la Corte Suprema de Justicia el pasado 6 de enero, mientras que la de Cristian Omar Escobar Ángel, alcalde de El Rodeo San Marcos, fue trasladada al día siguiente. De momento, los juzgados que fueron designados para modificar las peticiones del ente investigador no han sido trasladados a los expedientes de Edwin Fernando Marroquín Tupas, alcalde de Cuilapa Santa Rosa, y de Freddy Arnoldo Salazar Flores, diputado suplente del Parlamento Centroamericano. Se espera que en los próximos días dichas peticiones sean llevadas a la Corte Suprema de Justicia para que estos agenden el conocimiento de las mismas y determinen si se les da trámite o no a las solicitudes. En este caso, la Corte debe decidir si da trámite o no a los antejuicios contra los diputados. Si dan trámite, deberán nombrar un juez pesquisidor para continuar con el proceso. Mientras que para los alcaldes, la Corte únicamente debe designar una sala de apelaciones que conozca el proceso y serán los magistrados de esta los que decidan si se da trámite o no a la petición.